hola amigos llegamos a este hola amigos llegamos a este último vídeo donde recibimos un short un short nuevo para para ciclismo lo compramos directamente en la tienda de especializer y bueno vamos a ver qué tal está vamos a abrirlo con cuidado para no romper ni rayar la mesa estamos acostumbrados a que estos que estas cosas de especializer la verdad es que vienen bastante bien funcionan bastante bien y duran bastante tan pues son cosas pensadas para la bici no le vamos a no vamos a enfocar la talla porque evidentemente han pasado los años pero bueno seguimos en la bici pues bueno se siente de un material muy padre obviamente la s de especial la hice de aquí y lo único que veo es que éste no tiene las las licras con el pad incluidas entonces esas seguro se tienen que comprar aparte tiene una bolsa frontal bueno dos bolsas frontales una de ellas con este este pequeño cierre para poder tener las cosas aquí como con más cuidado tiene también una aquí esta cinta para poder ajustar mejor el short cosa que está bastante padre tengo uno anterior que venía con velcro y pues el velcro al final no salió tan bueno en este caso bueno el velcro si funcionó lo que no es la cosita que viene pegada ahí tiene un pequeño botón aquí remachado probablemente la construcción se siente bastante padre en teoría este short es de estos que le puedes tirar algo encima de esta tela que es como con cierta repelencia cosa que me va a agradar bastante pues en realidad está bastante bueno vemos aquí en estas cosas hechas con muy buena calidad una gomita aquí para que cuando tengamos los guantes puestos pueda se pueda manipular más muy fácilmente algo también que me gustó el modelo que yo compré es este el trail relaxer no me gustan así tan pegados te viene un poquito más grande y también esta parte me resultó muy interesante sobre todo que en esta zona hace mucho calor y el sol es bastante fuerte tiene protección solar y bueno esto creo que puede ayudar nos va a alivianar bastante al pedaleo en la parte de atrás no tiene ningún tipo de bolsa y bueno espero poderlo probar pronto salir del encierro y poderlo ir a probar y se los estaré y les estaré diciendo qué tal es de cómodo y qué tal funcionan las pedaleadas